Bienvenidos queridos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Quiero darle gracias a Dios porque hemos recibido gratos reportes de sintonía de ustedes. Gracias por expresar que estos sencillos mensajes tienen un significado en sus vidas, en sus hogares. De eso se trata, por eso se llama Magazine en Familia. Y que sea el momento también de agradecer a aquellos que hacen posible este Magazine en Familia, los patrocinadores, realizadores, todo ese equipo humano y técnico que hace que estas palabras y estas imágenes lleguen allá a sus hogares. Muchas gracias. Importante ser agradecidos, sobre todo cuando estamos haciendo un recorrido por el regalo, por el don de la amistad. El tema, el hilo que nos va guiando en esta undécima temporada es aprender a ser amigo. Parece sencillo, suena sencillo, no lo es tanto. Fíjate, decíamos ya desde el primer programa, fíjate que a todos nos gusta tener buenos amigos, pero luego hay que preguntarse si sabemos ser buenos amigos. Si en nosotros están esos ingredientes de una verdadera amistad. Y yo creo que ya cuando se llega a esa pregunta, pues seguramente tenemos que ser humildes y reconocer que todos tenemos mucho por aprender. En cada uno de estos capítulos estamos mirando un aspecto de ese aprender a ser amigo. Por ejemplo, hoy quisiera subrayar que la amistad es como una planta que hay que cuidarla, hay que cultivarla. Fíjate que las malas hierbas como que crecen solas, se dan en cualquier parte y toca mirar la manera de acabar con ellas, de arrancarlas, de extinguirlas. En cambio, los cultivos que nos alimentan, los cultivos que hacen bien, hay que protegerlos, hay que nutrirlos. Es como una ley extraña de la vida. Las cosas malas como que se dan solas, las cosas buenas requieren un cierto esfuerzo, una cierta dedicación. ¿Tú cultivas tus amistades? ¿Qué es cultivar una amistad? Es darle tiempo. Ante todo es eso, darle tiempo. Es interesarse por la otra persona. ¿Cuántas veces sucede que pasamos semanas, incluso meses, preguntándonos por qué no nos llaman por ese teléfono? ¿Y nosotros tomamos el teléfono para llamar? ¿Cuántas veces estamos esperando semanas enteras, meses enteros, a que los demás se interesen en nosotros? Alguien dijo esta frase que es muy cierta. Se gana más en tres días de interesarse por otras personas, que en tres meses de esperar que ellos se interesen por nosotros. Esta es una realidad, es algo que yo creo que todos hemos experimentado. Cultivar la amistad también es lo mismo que en un jardín. Cuidarla, separarla de aquello que la puede dañar. Porque la amistad tiene riesgos. Una amistad puede tomar un mal camino. Decíamos en nuestro capítulo anterior que la amistad no es complicidad. Por eso, si una amistad está tomando un mal camino, si la relación con una persona se está volviendo más bien ocasión de alguna mala costumbre, un vicio, pues es el momento de arrancar eso que apenas está comenzando y volver al verdadero curso de las cosas. Tener amigos es todo un arte. Cultivar la amistad requiere dedicación, inteligencia, tolerancia, comprensión. Pero ese cultivo, estoy seguro que lo vas a apreciar y lo vas a disfrutar toda tu vida. Que Dios te bendiga.